Seguimos educando. Educación primaria, secundaria. Sexto y séptimo grado, jurisdicciones con primaria de siete grados. Sexto grado y primer año, jurisdicciones con primaria de seis grados. Cuaderno 3. Semana 8. Lunes 18 de mayo. Lengua. Leer el retrato oval. Página 20. El retrato oval. El castillo en el cual a mi criado, desgraciadamente herido como estaba, se le había ocurrido penetrar a la fuerza, en vez de permitirme pasar una noche a la interperie, era uno de esos edificios, mezcla de grandeza y de melancolía, que durante tanto tiempo se levantaron en medio de los apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapizarías y adornados con un número verdaderamente prodigioso, de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en marcos dorados. Me produjeron profundo interés, y quizás mi incipiente delirio fue la causa, aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en los rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cadevesera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo que rodeaban el lecho. Lo quise así para poder, al menos, si no conciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño libro que había encontrado sobre la almohada, en que las pinturas se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente, las horas huyeron rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad, para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas velas dio de pleno en un nicho del salón, que una de las columnas de la cama había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto, en viva luz, un cuadro que hasta entonces no había advertido. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. La contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio. Pero mientras mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar. Para asegurarme de que mi vista no me había engañado. Para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido. Porque el primer rayo de luz a caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. Ahora que ya leyeron esta primera parte del cuento, respondan en su carpeta las siguientes preguntas. 1. ¿Ya conocían este cuento? Algunas personas piensan que esta parte del cuento es un poco oscura. ¿Qué les parece a ustedes? 2. ¿Por qué el cuadro de la joven le habrá hecho cerrar los ojos al narrador? 3. Leé el último fragmento. 4. Porque el primer rayo de luz, al caer sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. ¿Qué querrá decir con volver repentinamente a la realidad de la vida? 4. Argentina Unida 5. Sea señas en acción 5. Agencia Nacional de Discapacidad 6. Ministerio de Educación 6. Así que se llama 7. America 17. Aleo